Bueno, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, superó nuestras expectativas, ya el segundo día teníamos entradas de platea agotadas para el viernes y para el domingo, quedan muy pocas plateas para el día sábado, creo son, si no me equivoco, dos filas centrales y algunas laterales para el día sábado y después ya están vendiendo campo, así que muy contentos. Bueno, más allá de la grilla y los números convocantes, también los artistas verdadereces van a tener su oportunidad, como todos los años, este año como que la gente se acolpó más al festival, tiene que ver con los números, tiene que ver con la necesidad de salir también y de festejar. Creo que también es un poco de todo, ¿no es cierto? La gente tiene ganas de salir, de divertirse, de pasar un momento en familia y la verdad que el festival es una de las opciones. Silvana, también otra de las preguntas que se hacen normalmente tiene que ver con las famosas heladeritas, con los sillones, las reposeras, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de gente, ¿cómo va a ser esto? Sí, reposeras no y heladeritas por una cuestión de seguridad tampoco. Así que, bueno, nada, vamos a tener la parte de platea, la parte de gradas y la parte del campo como siempre, pero bueno, con los números que se están manejando es imposible dejar ingresar con reposeras porque no nos daría la capacidad. Silvana, bueno, se esperen esas noches anteriormente del festival de danza, se hace el pre, todo lo que ya trae febrero que es un mes más festivo que tiene en la ciudad si se quiere de alguna manera, pero también con la llegada de muchísima gente con la capacidad hotelera que ya sigue en crecimiento y en muchos lugares agotados. Sí, tenemos entendido que varios ya turistas han reservado sus lugares en los hoteles, algunos ya tienen localidad, digamos, la disponibilidad agotada. Así que, nada, estamos ansiosos de que llegue el día, como vos decís, empezamos el 28 con el festival de danzas, que este año tenemos más de 22 ballet que van a venir. Después sigue el pre-festival, termina el pre-festival y el 8 tenemos la noche del museo también. Y bueno, ya para arrancar con nuestro festival mayor el viernes 10. Bueno, Silvana, más allá de toda esta cuestión, que es un mes más movido de lo normal que el resto, también la llegada de la gente, cómo se prepara el área de turismo que también está bajo tu órbita. Bueno, ahí lo que están haciendo desde Turismo es trabajar, por supuesto, para poder brindarle a la gente el mejor de los servicios, también acompañándolos en esto de conseguir hospedaje. Y bueno, los prestadores de servicios de nuestras ciudades están acostumbrados a que en esta fecha tienen que prepararse muy bien para recibir la cantidad de gente que siempre recibimos y este año va a ser más. ¡Gracias!